Estás viendo las superestrellas de la lucha libre. Somos WWE. Somos lucha libre. Este segmento es presentado por el restaurante La Displace en la playa de Salinas. Los creadores del Mojo Isleño con salones para actividades, música en vivo los fines de semana y paseos en lancha por la bahía. Teléfono 787-824-1900. WWE te invita a celebrar el quinto aniversario de la orquesta Los Que Son, el sábado 4 de abril a las 8 de la noche en el Hotel Villas de la Vey en Salina. Info 787-835-2555. Revive la emoción del más importante de todos, aniversario 41 en video on demand a través de www.cppv.com por solamente 10 dólares con la narración del cariduro José Herrera y los objetivos comentarios de El Wizard. La acción 100% garantizada de WWE regresa el sábado 14 de marzo a las 8 y 30 de la noche a la cancha José Pepín Cestero de Bayamón, donde con los luchadores técnicos rodeando el ring hay revancha por el campeonato universal entre el poderío de Mighty Ursus y Carlito. El próximo sábado en Bayamón, Carlito se enfrenta a Mighty Ursus una vez más por el campeonato, mi campeonato universal y esta vez Mighty Ursus con tus compañeros rodeando el cuadrilado. Como si eso importara a mí, Mighty Ursus, cuántas veces te has derrotado ya, pero una vez más, como quieras, cualquier titulazo que tú quieras, Mighty Ursus, una vez más, Carlito sigue probando que es mejor que tú. Este próximo sábado, cancha Pepín Cestero de Bayamón, hello, con todos los luchadores técnicos alrededor del ring, vamos a ver qué puede acercarle, porque este hombre está decidido a darte la peor paliza de tu vida y en Bayamón lo vamos a demostrar. Así que la cancha Pepín Cestero de Bayamón se viste de gala por recursos, le va a demostrar a Carlito quién es él, uno a uno, independientemente de que estén todos los luchadores técnicos alrededor del ring, pero en Bayamón la cosa se pone muy buena, así que Carlito, este es el mensaje. Este es el hombre de la nueva era, el hombre que tú nos puedes destruir. Además, esta noche en Bayamón se enfrentan los boricuas y la revolución para descongelar el campeonato mundial en parejas. Momentos finales por el campeonato mundial en parejas, Miguelito Pérez con la espalda plana, Castillo planchando la espalda de parte de la revolución, confusión sobre el cuadrilátero, desenlace de esta situación, campeonatos mundiales en parejas de WC congelados. Este próximo sábado, la revolución de la 26 de Bayamón. Boricuas, prepárense, porque no venimos a jugar, estamos coleccionando campeonatos, ni nada que estoy aquí, campeonato de Puerto Rico, solamente nos falta el campeonato mundial en parejas. Ustedes opten a preparar esta noche, porque nosotros, esta noche del sábado, vamos, adornando campeonatos mundiales en parejas, el consejo mundial de lucha, Boricuas, prepárense, porque venimos a revolucionar la lucha libre en Puerto Rico. Damas y caballeros, el sábado 14, en la pepicia exterior de Bayamón, tenemos un esfuerzo por la correda mundial en pareja, y algo muy importante, revolución. Si no lo sabían, el contrato está articulado, que es una lucha sin descalificación. Vamos a ver qué ustedes pueden hacer con Miguel Cuán, el malcriado, y el monstruo de lucha libre, el racán Castillo, porque en ese tipo de lucha, ahí es que nosotros nos crecemos. Así que el próximo 14, en la pepicia exterior, vamos a ver qué ustedes pueden hacer con nosotros, porque nosotros sí sabemos lo que vamos a hacer con ustedes. Revolución, están demostrando que son muy buenos, porque están luchando con la mejor pareja de segunda generación, que se llama Huracán Castillo Jr. y José Miguel Pérez Jr., la mejor pareja, demostrado, está aquí. Y el 14, lo vamos a demostrar nuevamente, que somos los números 1. Y si no les gusta, tengo cuatro palabras. ¿Y cómo es que dice Miguel? ¡Me importa! ¡Un c***o! ¡Ahí nada más! ¡Y eso a mí me gusta! Nos vemos el sábado 14 de marzo, a las 8 y 30 de la noche, en la cancha José Pepín Cestero de Bayamón. Somos WWC. Somos Lucha Libre. Oye, rey, ve acá, quiero hablar contigo, por favor. Ok, esto que te voy a preguntar, quiero que me vengas por la verdad. Yo sé que tú a mí no me mientes, porque me llegaron unos comentarios que en cada año tú entraste al rinco, un palo, ve. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasa contigo? Papi, no me daño, ok. Yo sé que tú eres mi padre, tú también tú eres mi ídolo. Y lo que hizo ese tipo, yo te dije bien claro, que eso no se iba a quedar así. Oye, yo te veo todas las mañanas, tú tratando de levantarte, y no se te hace bien fácil. Y te estoy diciendo que no se va a quedar así. Ey, pero tú tienes que entender una cosa, mira. En la vida a veces, pues, suceden problemas, situaciones. Yo estoy en esta situación, en este problema, pero hay otras maneras de solucionarlo, ¿me entiendes? Pero es que eso no se va a quedar así, ok. Es que, es más, yo quiero que tú me enseñes a luchar. Pero, rey, ¿cómo tú me estás pidiendo eso? Si mira cómo yo me siento, o sea, mira cómo yo que ve. Es que eso no... ¡Ah, eso no se puede quedar así! Pero, rey, yo no puedo... Ay, Dios mío, ¿qué yo hago con este muchacho? Rey, Rey, ven acá. ¿Tú quieres aprender a luchar? Sí, eso es lo que te dice el corazón, tú quieres aprender a luchar. Sí, yo no puedo enseñarte ahora, en el momento, porque estoy lastimado. Pero, ¿sabes qué? Yo te voy a... Ah, yo te voy a apuntar una dirección de un señor que te va a ayudar y te va a entrenar. Vete donde este señor, que él te va a ayudar. Papi, con este señor entrenándome, yo te garantizo que lo que ese tipo te hizo, esto no se va a quedar así. Dios te bendiga, hijo.